La iniciativa La Radio en el Cole de Punto Radio, con el apoyo de Caja Rural de Soria, visita los distintos centros educativos de Soria para enseñar a los niños cómo se hace un programa de radio en directo. Esta vez le ha tocado al turno al Colegio San José. En este cole se ha montado un improvisado estudio de radio. Los alumnos no fueron meros espectadores, intervinieron en distintos momentos del programa. Este apoyo de la Caja está motivado por su afán de estar junto a este tipo de proyectos que animan a los más pequeños a explorar nuevos caminos y a mostrar su creatividad.